Buenas tal androides, hoy vamos a ver cómo automatizar MIUI 6. Este vídeo puede ser útil para aquellos usuarios que han dado el salto de iOS o de Windows Phone a MIUI, en este caso MIUI 6. Para los usuarios ya veteranos o que lleváis ya cierto tiempo con MIUI 6, en fin, no os voy a descubrir nada nuevo, pero tal vez os resulte interesante. Lo primero que vamos a ver es cómo configurar MIUI 6 para que nos limpie la caché y la RAM automáticamente. Para ello, accederemos a la aplicación Seguridad, como podéis ver, el icono de la cruz y accederemos a los ajustes de esta aplicación, es decir, a este icono que veis en la parte superior. Ahí. Accedemos y nos desplazaremos hasta Limpiar en pantalla de bloqueo. Accedemos y podemos elegir 10, 5 o 1 minuto. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Bueno, esto hará que cada 1 minuto, 5 o 10 minutos, MIUI 6 nos limpie la RAM. Es decir, si tenemos 20 aplicaciones abiertas, las 20 se cerrarán. Esto es bueno y esto es malo. Es bueno ya que liberamos RAM, pero es malo ya que a lo mejor no nos interesa cerrar algunas aplicaciones. Y entonces os preguntaréis, ¿vale? Y si no queremos que MIUI 6 nos cierre esas aplicaciones, pero sí que queremos que nos cierre las 18 restantes, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Mantenemos pulsado el botón central, el botón Home, y nos aparecerá el gestor de RAM. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para bloquear una aplicación en la RAM? Y así que MIUI 6 no nos la cierre. Muy sencillo. Cogemos la aplicación y estiramos hacia abajo. Y ya está. Bloqueada en la RAM. Para desbloquearla sería el mismo proceso. Estiramos para abajo y desbloqueada. Y si queremos cerrar la aplicación, pues muy sencillo, tiramos hacia arriba. Así que ya sabéis. Podemos elegir 1 minuto, 5 o 10 minutos y MIUI 6 nos limpiará la RAM. Salvo que tengamos ciertas aplicaciones bloqueadas, lo cual esas aplicaciones no las cerrará, ya que las tenemos bloqueadas en la RAM. Bien. Vamos a pasar a cómo limpiar la caché de manera automática. Básicamente es el mismo proceso que limpiar la RAM de manera automática. Para ello accederemos a la opción limpiador y entraremos en la segunda opción, en limpiar automáticamente. La activaremos, como podéis ver ya la tengo activada, y nos dan varias opciones de configuración. La primera es elegir cada cuántos días nos avisará MIUI y de manera automática limpiará la caché. En este caso podemos elegir cada día, cada 3 días o cada 7 días. Lo normal es cada 3 días. Si no queréis que, en fin, vuestro smartphone acumule mucha basura, si lo queréis decir así, podéis ponerlo cada día. Alarma de tamaño basura. Esto significa que cuando MIUI 6 empezará a limpiar la caché. En este caso podemos elegir a 100 megas, cada 100 megas, a los 300, a los 500 o a la giga. Una cifra normal sería los 300 megas, pero bueno, cada uno lo configura a su gusto. En notificaciones podremos escoger la manera de que MIUI 6 nos avise de que está limpiando la caché. Ya sea avisándonos con una notificación, limpiar en segundo plano, lo cual no nos enteraremos, y mostrar una notificación después de limpiar. La opción más cómoda sería limpiar en segundo plano, ya que no nos vamos a enterar y no nos va a notificar nada. Y por último podemos elegir los elementos que limpie. En este caso podemos elegir la caché, la publicidad, paquetes y residuales. Vale, con esto ya tendríamos activado, configurado MIUI 6 para que de manera automática nos limpiase la RAM y la caché. También podríamos configurar, establecer los datos. Esto se puede configurar en el apartado datos que se encuentra abajo del limpiador. Puede ser útil, sí, si no queréis pasaros y, por ejemplo, tenéis una tarifa de datos de 2 gigas y tan solo queréis consumir por mes 1 giga, viene bastante bien. No lo voy a hacer. Si queréis, os metéis, lo configuráis a vuestro gusto, ya que es muy sencillo. Tan solo es establecer el límite de datos móviles y listo. No tiene ningún misterio. Si tenéis cualquier duda, pues voy a preguntarlo, pero no tiene ningún... Vamos, no es difícil. Y ahora vamos a hablar de una cosa que, en fin, sí que tiene que ver, ya que como estamos pensando en cómo automatizar MIUI 6, es el tema de OTAs. Las OTAs, de manera muy simple explicada, serían actualizaciones de manera automática. Es decir, tenemos nuestro smartphone conectado a la red Wi-Fi y nos salta una actualización. Bien, ¿cuándo es recomendable activar las actualizaciones vía OTA? Si tenéis una ROM de MIUI.com, del foro oficial de MIUI, ahí sí que sería recomendable. Pero tiene una pega. Y es que las actualizaciones vía OTA a lo mejor pueden descargarse con fallos. Me explico. Imaginaros que estáis descargando vuestra actualización, pero hay un pequeño corte en el router de vuestra casa. Puede pasar. Esa ROM, esa actualización que os habéis descargado, está corrupta o está dañada, por lo que a la hora de flashearla, a la hora de instalarla, puede que os dé problemas. Forzar cierre, cualquier tipo de problema. Lo cual no es muy agradable. Solución. Instalarlo de manera manual. Pero claro, estamos pensando en cómo automatizar MIUI 6. Así que vamos a ver la opción estándar, la opción normal, que sería mediante la aplicación Updater. Y luego os explicaré otras maneras, que sería con recoveries alternativos. Con el Mi Recovery, que es el recovery de los smartphones Xiaomi. Con el CWM Recovery o con el TeamWin Recovery Project. La manera normal, digamos, por defecto, si lo queréis decir así, sería entrando en la aplicación Updater. Nos comprobaría si hay alguna actualización. Pulsaríamos en comprobar y nos saltaría de que, bueno, tenemos una actualización. Listo. Se instalaría y ya está. No tendríamos que hacer nada más. La manera vía MI Recovery podéis pasaros por este vídeo, en el cual os va a servir, ya que es como instalar una actualización de MIUI 6. Y la manera CWM Recovery o TeamWin Recovery Project os saldrá en estos dos vídeos. Ya que, en fin, pienso que si sois usuarios de iOS y habéis pegado el salto a MIUI 6, os va a ser más fácil, más sencillo hacerlo vía MI Recovery, que por aquí os lo dejo. Pero, claro, cuando ya cojáis un poco de experiencia, creo que os va a ser más útil la vía CWM Recovery o TeamWin Recovery Project, ya que podemos hacer copias de seguridad a la ROM y demás. Y, por cierto, una duda que seguramente os lo preguntaréis. Oye, me ha venido el móvil en chino y en inglés. ¿Cómo instalo una ROM en español? Pues bien, tiene su dificultad si venís de otro sistema operativo, pero no es difícil, ya que está explicado en el vídeo, paso por paso. Así que pasaros por este vídeo en el cual explico cómo instalar cualquier ROM en un smartphone Xiaomi, ya sea MIUI 6 en español, ya sea, en fin, cualquier otra ROM. Si tenéis cualquier duda, pues dejadlo en la sección de comentarios. Pero dicho, esa es la manera de instalar una ROM MIUI 6 en español, ya que los smartphones de Xiaomi vienen normalmente en chino y en inglés. Así que creo que no me he dejado nada sin comentar. Si veis que me he dejado algo sin comentar, en plan cómo automatizar MIUI 6, o si tenéis cualquier duda de, oye, es mi primer smartphone con MIUI y no tengo ni idea de cómo hacer esto. Pues bueno, comentadlo y os solucionaré la duda. Y nada más, si os ha sido útil el vídeo, pues dadle a like, compartidlo. Y si os ha gustado, pues lo mismo, le dais a like y compartidlo. Pero bueno, venga, nos vemos.